Alfonso es que está entretenido, dice el realizador. Alfonso, no, es que Alfonso creo que se está conectando al Tinder. Me parece, ahora lo vamos a preguntar. Pero eso lo sabe mejor Andréu Casanova, el ex cómico monologuista y actor. Ya ha venido otras veces a nuestro programa y nos encanta que vengan a vernos. Bienvenido, Andréu, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julia, pues muy bien. Está con el Tinder. Ya lo tengo, ya lo tengo. Está con el Tinder, ya le veo la cara. A las 2 y 4. Porque se nota quién está en Tinder y quién no. Si me habías dicho que no tenías Tinder, porque los casados no tienen Tinder. Oye, ¿los casados tienen Tinder? Bueno, puede tener todo el mundo. Si es que hay de todo en Tinder, es la magia, eso es una mula. ¿Qué es Tinder? ¿Y por qué tú has hecho un monólogo sobre Tinder? ¿Qué pasa en el teatro cuando hablas tú de Tinder? Hombre, que se revoluciona, eso es evidente. Porque la gente al final, yo creo que pasa todo el mundo por Tinder. Porque al final ya lleva unos años, pero todo el mundo, las parejas se rompen. Entonces cuando se rompen hay gente que entra de nuevas a Tinder y para ellos Tinder es nuevo. Entonces lleva mucho tiempo. Yo le digo a esta sorpresa. ¿Sabes lo que pasa? Yo le voy a decir a Andreu, dice, todo el mundo pasa por Tinder. Esto es verdad. Esto es como la gente cuando le preguntan, ¿y tú qué ves? Y la gente piensa, no, yo soy de la 2, yo veo nada más que programas culturales. O yo no veo programas de corazón. Mentira. Vemos todos programas de corazón. La 2, por desgracia, la vemos menos. Y al final, todos vamos a pasar por Tinder. ¿Cómo dices? Yo creo que sí. Más o menos, ¿eh? Hay gente que dura un día, dos horas o cuatro meses. Yo no tengo idea ni lo que es Tinder, ni lo que es Tinder, ni lo que es Grindr, ni Mindr, ni Tinder. No sé lo que es Tinder. No sabes nada. Nada. No tengo ni idea. Porque tú estás emparejado a lo mejor, ¿no? Sí, pero estaba ahí, estaba mirando, ¿eh? Bueno, porque mirar es gratis. La gente miente mucho. La gente miente mucho, en general, y en Tinder más. Pero lo que decimos aquí es la verdad. Y todos los sábados a las 10 y media de la noche en el Teatro Figaro tenemos Tinder sorpresa con Andreu Casanova. Y tenemos una entrada doble, atención, para el día 26 de octubre. Una entrada doble. 26. Y si vais, igual, Andreu os hace participar. ¿Es posible? Es muy probable. Bueno, a ver, sí, es posible, es posible. ¿Pero sale la gente de allí con Tinder o deja el Tinder? Sale con pareja, sale sin pareja. Yo he juntado gente, ¿eh? ¿Has juntado gente? Sí, sí, sí. ¿En directo? Sí, voy a contar algo subido de tono, pero sin ser muy explícito. Picantón, picantón, picantón. Picantón. Había un chico que venía solo, de unos 20 y pocos. Y una chica que, curiosamente, en la otra punta de la platea, del patio de butacas, estaba también sola. Y también tenía 20 y pico. Entonces los presenté ahí en directo, los junté, jiji, jaja, que te guste, no sé qué. Bueno, total, acaba el show, se va todo el mundo. Y a las 4 de la mañana me llega por Instagram una foto de los dos en la cama. No puede ser. ¿De verdad? Así de claro, así de claro. Madre mía, madre mía. O sea, que les fundió la noche. Sí, sí, sí. Les fundió la noche. Oye, ¿podemos jugar un poco Alfonso y yo? Sí, sí. Nos encanta tener público aquí, pero lo reclamamos siempre. Venga, venga, venga. Lo pedimos a los reyes este año otra vez, el público de estando contigo. Pero ahora que estamos aquí, Alfonso y yo, queremos jugar. Sí. A ver, tú en el escenario y nosotros estamos ya en la platea del público. Viendo, 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 Andreu. Ah, vale. ¿Venís juntos o separados? Venimos separados. Yo estoy casado y él también. Estamos casados. ¿Estáis casados? Sí, sí, sí. Bueno, pues para empezar diría que lo que pasa en Tinder se queda en Tinder. Lo que pasa en Tinder sorpresa se queda en Tinder sorpresa. Porque es importante, si cada uno está casado, entonces es importante saber que estáis en un lugar seguro. Eso nos alivia, nos alivia. Hombre, claro. Y a ver, Julia, ¿tienes ganas de jarana hoy? ¿Vienes sola? Yo siempre tengo ganas de jarana. Tú siempre, bueno, es que claro, sois un público muy fácil y tú, Alfonso, por la carita que me pones, también. Yo me estoy poniendo ya... En eso somos muy perdidos. Me estoy poniendo Tinder. Ya te estás poniendo Tinder. Me estoy poniendo Tinder. Sí, sí. Vamos a ver una cosa, vamos a hacer una cosa. Venga. Yo os emplazo a que luego vamos a un local que hay aquí al lado, uno de copas, ¿vale? Y si la cosa sale bien, aquí delante de todos, os dejo dos invitaciones para que vengáis juntos otro día. Vale. Si la cosa sale bien, pero me tenéis que escribir y decirme cositas de si ha ido bien o no. Pero bien, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Alfonso, dime una cualidad tuya que tengas como persona. Pues mira que soy... Vale, cuando lo sepas, vamos con Julia, venga, piénsatelo que no tienes ni una. Yo soy muy simpática y divertida. Y se ve. ¿Y qué buscas en un hombre? ¿Te gusta chico o chica? Me gusta. Ya te da igual, Julia. No, me gusta chico. ¿Te gusta chico? Me gusta chico. Y lo que busco es una persona divertida también. Divertida. Alegre. Divertida. Yo sé lo que soy yo. Alegre. Alfonso, espérate porque creo que de aquí no va a salir nada, pero estamos ahí. ¿Y te gusta divertido? Me gusta sobre todo divertido. Divertido. Y que tenga... Me gusta alguien que tenga una conversación agradable. Conversación, vale. Esto es de... No. Pues bueno, creo que Julia y yo nos vamos a ir juntos y te vas a quedar mirando. Es que ya cae de mis virtudes. Soy divertido, agradable y me gusta conversar. Qué casualidad, ¿verdad? Oye, pero la gente miente en Tinder. Mucho, mucho, mucho. Bueno, a ver, mucho y mucha gente no. Eso es verdad. Pero en general hay mucha mentira. ¿Pero con qué se miente? ¿Con las características físicas? Porque al final... A ver, la mejor es la característica física, colgar una foto que no es ni tuya ya. Porque eso ya es el olín de la mentira. Hay gente que pone su foto de la comunión. Bueno, claro. Hola de su primo. Hay gente que cuelga foto de su mejor versión hace 20 años, con lo cual tampoco es la misma persona. Pero es que hay gente que cuelga directamente fotos de otras personas. De Tom Cruise, por ejemplo. De Tom Cruise, de Brad Pitt, de lo que sea. Entonces, claro, cuando se ven... ¿Y la gente miente con la... ¿Qué es lo que más se miente? ¿En qué se miente más? Bueno, supongo que la edad, yo creo, ¿no? La edad y a aficiones. Que hay gente que sale escalando y no ha escalado una montaña en su vida. Entonces, bueno, sí, yo creo que aficiones y edad. Y en el monólogo, entonces, lo que pasa es eso, ¿verdad? Oye, ¿qué os parece, Julio y Andreu, si vemos nada, un trocito del espectáculo? Sí, yo quiero verlo un poquito. Os recuerdo que estamos ofreciendo una entrada doble para el día 6 de octubre en el Teatro Fígado. Y ahora seguimos con el Tinder que me voy a enganchar al final. Al final no, vamos a quedar. ¿Pero eres la de la foto? Claro, soy yo. Lo que pasa es que hace ya un tiempo y a lo mejor con el yeso te ha despistado un poco. El yeso, ya, claro, el yeso. ¿Qué? ¿Hace unas copillas? Joder, mierda de aplicaciones. Me tengo y... I'm gonna pop some tags. Muy bueno. ¿Eso te pasa con...? ¿Y eso pasa? De hecho, yo debería cambiar ya los vídeos que envían desde la productora porque es algo con pelo. Sí, sí, sí. Yo también estoy mintiendo. Oye, es otra cosa que también está pasando ahora porque a cierta edad a la gente le gusta más calvos. Eso es lo que pasa, ¿eh? Se ha puesto de joven él también. Por eso, por eso, por eso. Yo tengo vídeos actuales, pero por lo que sea, seguimos mandando los del pelo. Pero ¿qué esas cosas han pasado siempre? Yo conto yo una Julia anécdota que me gusta. ¿Sabes que yo cuento Julia anécdotas? No, pero dame, dame. Pues resulta que yo era una criatureja. Bueno, pues primero de carrera, más o menos. Y nada, pues salí por Madrid, que yo estudié la carrera en Madrid. Y pues una noche ceja de estas así, pues que te bebes alguna vieja cubateja y todo eso. Agua con misterio. Y conocí a alguien, total, que yo en la oscuridad de la discoteca y todo, pues la verdad es que tampoco me percaté yo mucho. El caso es que luego nos dimos el teléfono, que entonces no teníamos ni móviles y nos dimos el teléfono fijo y me llamó a mi casa, ahí al fijo de mi casa. Y lo cogí y digo, sí, me dice mi amiga Manoli, nena, dice, ¿qué es el que conociste? Digo, ¿qué dices? Tío, Manoli, que yo ya no quiero hablar con él. Dice, Manoli, hombre, no le hagas ese feo. Total, que quedé con él en Plaza Castilla en una cafetería. Mira, un muchacho que me sacaba tres o cuatro cabezas, ¿sabes? Que no teníamos absolutamente nada que ver. Ese café con él, que no tenía nada que hablar. Y dije yo, pero uno tiene que mirar más como en Tinder. Es el equivalente a Tinder. Claro, exactamente. El ligar de noche es el equivalente a Tinder. Tirar de noche es lo mismo. De noche, pues también. ¿Cómo evitarías ese tirar de noche? Te metes la pata, como me pasó a mí, y en Tinder, cuando a lo mejor te dejas engañar por todo lo que te cuentan... Plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, siempre debe haber un plan B. La Manoli me estaba esperando. Me ha dejado el horno encendido, me ha llamado una amiga que se ha olvidado las llaves, que me necesitan en casa. Se queda como un poco así, ¿no? Sí, pero si él ha mentido, él va a comprar que tú también estás... ¿Y dónde tienes que quedar? ¿Dónde es mejor quedar? Nunca quedar en una cafetería, en un bar, sí, hombre, en un descampado, para primera cita no... Siempre puedes llegar, esconderte, ver quién es y yo qué sé, igual darte la fuga. ¿Quién miente más, ellos o ellas? Quizá ellos. ¿Sí? ¿Cómo sí? ¿Te extraña o qué? ¿Crees que más ellas? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Bueno, a lo mejor tú a lo mejor... No, no, yo sería la típica tía que no mentiría, te lo os juro. Vale, no, yo creo que más los tíos. Vamos, cuando salgo del espectáculo, cuando me habla la gente y me cuenta, generalmente son las chicas las que más me dicen... Pues te digo una cosa, cuando sales por ahí de fiesta, son ellos los que dicen más que no están casados y están casados. Yo creo que las mujeres, en general, si tú estás casada y dices, yo estoy casada, tengo hijos, pero yo me he encontrado a mucho hombre que no dice su... ¿Cómo está? Pues ahí lo tienes. Y luego ya va con los amigos, ¿qué tal? O sea que... Sí, tienes razón. Escucha, Deu, entonces en el espectáculo la gente te cuenta, quiere decir, sus cosas más profundas. Eres como un poco psicólogo, Deu, tú. Bueno, a ver, sí, entra de todo. En la entrada del teatro entra psicología, risas, creador de parejas, la verdad que es un show muy completo, ahora que lo estoy pensando, debería cobrar más. Pero sí que es verdad que cuando salgo en el momento fotos, la gente quiere contar. Entonces, lo que no se ha atrevido a decir en directo, porque está toda la gente, pues cuando hay fotos me lo cuentan. Pues ya, a mí me pasó esto, no creo que lo decir, pero me vino un tío que no sé qué y me hizo no sé qué y entonces me lo cuentan rápido. Y alguna cosa que hayas dicho, madre mía, madre mía, ¿en qué lío se han metido estos? ¿Qué barbaridad lo que han hecho? ¿Qué recuerdes? Bueno, qué barbaridad lo que han hecho, no, lo que han hecho ahora no me acuerdo, pero lo que han dicho, han dicho muchas locuras. A ver, ahora mismo no me acuerdo, es que son tantas, de verdad, ¿eh? Es que yo creo que además esto es un juego que te permite a ti hacer como esa limpieza emocional. Es decir, que si tú vas a ver a Andreu, pues si tienes por ahí unas cuantas cosas en la mochila, metías, como que la descargas y te vas nuevo. Creo también otra de las razones por las que tenemos que ir. A ver, Andreu, yo creo. Hay gente que se desata mucho, es que se desata mucho. Hay veces que gritan, que jalean, que yo qué sé, comentan cosas. Mi amiga ha pasado, ¿no? Y te lo gritan ahí a tope. ¿A qué hora quiere verte? Estamos a las 10 y media del fin. Es una hora perfecta, que estoy ya cenado, temprano, a lo mejor cenado con las amigas, estás un poquito ya contento. Es una hora jaladosa, es una hora buena. Una curiosidad, se quiere decir. Hombre, Alfonso. Porque Julia y yo hemos ido a verte, ella casada y yo casada separados, claro, no por su cuenta, pero han ido parejas que se han separado en... ¿Ha habido divorcios? En el espectáculo, igual ha habido divorcios. Ha habido parejas que sí que ha habido tensión, de decir... Yo no iría a verlo en pareja. No, está bien con pareja, porque al final disfrutas igual, porque también tenemos el espacio dentro del espectáculo para parejas, para solteros, para solteras, para gente que viene con grupos de amigos. Hay momentos en los que cada uno se siente identificado y hay gente que viene en pareja y luego viene con amigos, y al revés, viene con amigos y luego dice, traerá a mi pareja, que lo tiene que ver, ¿no? Entonces está muy bien. Hay gente que ha discutido en directo, esto lo hemos visto también. Discutir, pero discutir, pero bien... Discutir en directo un poquito, bueno, ver ahí un poco de... ¿Y se de tono la cosa? ¿De tensión? Sí, un poquito de cuchillo. ¿Y sacas de los cuchillos? Sí, pero... Eso no te han mandado luego la foto en la cama, ¿no? No, eso no te han retratado, eso no te han retratado. Es que me encanta. Y hay de todo, ¿eh? Un día uno trajo un bebé, por ejemplo, una pareja trajo el bebé de tres meses. ¿Fueron con su bebé al espectáculo? Bueno, no tenían con quién dejarlo y se lo trajeron. A ver. Se lo trajeron, perdón. Eso sí era un tinder sorpresa también. Era un tinder sorpresa. Si no lo hubieran botizado, podías haber sido el padrino. El padrino, sí. Y una vino de nueve meses también, que pensé, hostia, como se ría mucho, aquí sí queda... Y creo que viene gente también de diferentes países, ¿no? Sí, de todos lados, de todos lados. ¿Cómo ves el público distinto? Por ejemplo, el español más fiel, el latino menos fiel. No, viene mucho latino y la verdad que a veces piensas, el humor a lo mejor es diferente, ¿no? Por ser otro país, tiene otros códigos. Se lo pasan de taigual. De hecho, tenía pendiente una gira por Latinoamérica, justo cuando lo del COVID, porque me vienen muchos, pues eso, argentinos, colombianos, se lo pasan bien, ríen mucho y a veces me lo decían, hostia, a ver si vas. Dije, bueno, pues venga. ¿Cuántos minutos de risa tenemos ahí en Tinder? ¿Cuántos minutos? 998. O sea, que son casi 1.000. O sea, hay muchos, pero lo dejo en 95 minutos, ¿no? Son muchos, ¿eh? Hora y media, más o menos. Hora y media de risa. Y, Andreu, ¿tú crees que el Tinder verdaderamente, porque hay gente que dice, no, es que ahora todo esto de las apps estas de parejas, han traído un montón de separaciones, infidelidades. Yo creo que esto, el que quiere ser infiel, infiel es con app y sin app. Yo creo que eso... ¿Tú qué opinas? No, opino que el que es infiel, como bien has dicho tú, es infiel en un lado o en otro, evidentemente. Entonces, las aplicaciones ayudan para ligar, pero yo creo que... Ayer hablábamos que es de Kiko Rivera, que luego hablaremos en el programa, y resultante que parece que ahora la ha vuelto a liar o no sé si la ha vuelto a liar. ¿Qué ha hecho? Y decíamos, pues bueno, parece que se ha echado una migueja en Weha donde estuvo de concierto. Entonces, la cosa es, ¿la cabra tira al monte o el monte tira a la cabra? Yo creo que 50 y 50, la cabra tira un poco al monte, eso es verdad. Bueno, que le estaban hablando, que ha llamado un montón de gente, ha llamado un montón de gente para intentar ir el día 26 de octubre, una entrada doble al Teatro Fígaro, a ver tiendas sorpresas con Andreu Casanova, que lo vais a pasar de maravilla, igual acabáis bien la noche o igual termina de aquella manera, ya veremos. Hombre, siempre bien, siempre bien, siempre bien. Dime un número del 1 al 40, por favor. El 40. El 40, no está mal. A ver quién se lo lleva. Sandra, ¿de dónde Sandra? Ah, de Balmojado, Sandra de Balmojado, por vida, te vas a pasar. Fenomenal. Ella ha ganado ya a Sandra las dos entradas. Bueno, quiero decir que Sandra puede ir con una pareja que haya encontrado por Tinder, que no estaría mal, ¿no? No, no, no. Y que se identifique cuando vaya a ver a Andreu. No, no, que me diga desde el patio de butacas. Soy la que ha ganado la entrada, que hacía la mancha media en el saludo contigo. Te levantas y dices, ¡ay, Sandra! Andreu, muchas gracias. A vosotros un placer. Eso, grande, grande, grande. Que sea más en Tinder, eso ha pasado mucho tiempo. Nos vemos en Tinder. Bueno, venga.